Así son mis días 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 Desde Club Real Studios Así son mis días Jamás mira tu talento por número de seguidores Hay muy pocas bocas pero son demasiadas las opiniones A modo bruto escupo a diario siempre es necesario Renuevo el vocabulario, vos repétite tal cual rosario A modo extraordinario sobreviviendo en el presente Enfocada en tu vida no en la que otros tienen Si te entretienen no durará para siempre Son tus frases de acuarela frente a atletas permanentes La realidad hiriente te obliga a madurar Si lo querés aprecialo Mañana puede que no vaya a estar Porque lloras no fue suficiente Al tiempo alado Al recuerdo de lo que no hiciste te tendrá atado Lo más sagrado La bendición de mi vieja Cuando salgo puede que por culpa de otro ya no pueda cantarlo Hoy estamos y mañana no sabemos un consejo Si te presentan al Kip Hop no dudes en conocerlo Todos sabemos de qué va el mambo De querer aparentar a doctrinarias La primera pregunta no saber ni contestar Hay que saberla jugar Como la mafia que mueve la fe de Giles en la catedral La ceguera el segundo motivo por el que estamos Como estamos La primera la pereza a la cual nos acostumbramos Y así nos vamos Y así es como quedamos Y es que despertamos para cambiar al mundo Pero colgamos La competencia de escolares por el mejor puntaje Cuando debería premiarse es el aprendizaje Sabes que vales cuando viajas por tu arte Cuanto más lejos y más largo aprendes a apreciar el paisaje Dejo mensaje a los nuevos A los viejos le traigo recuerdos Dejo 1500 sentimientos en cada cuaderno Carácter para reclamar lo que merezco Y una brújula interna guiándome hacia donde yo pertenezco Sigo esperando el cumplir de profecías Como la vuelta de ojos o el recomienzo del día El que tiene por herencia rapea por inercia Mientras el resto que lo intenta solo al micro le produce alergia Estado de emergencia para esa letra Mafia como en el padrino y los gangsters en bicicleta Raperos que hablan más fuera que dentro de su maqueta Soy un evangélico dejando otra salida dentro de mi puerta Abajo de mi puerta Otra salida Pero este es el camino que yo elegí Yo elegí vivir así Yo sé cómo voy a morir Yo sé cómo voy a morir Es naturaleza tener una vida secreta, una clandestina Te quiero y por eso no te cuento el 100% de mi vida Así son mis días, así son mis días Es naturaleza tener una vida secreta, una clandestina Te quiero y por eso no te cuento el 100% de mi vida Así son mis días, así son mis días, así son mis días Así son mis días, así son mis días Yo elegí vivir así, yo elegí morir así